No me acusen porque traigo el ritmo clavado en mis venas No me acusen no porque bailo y muevo con su y las caderas Porque el ritmo sabe el ritmo cuando se baila el pegadito, cuando se baila la verdad Porque el ritmo va contigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone gozar Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más La música no puede parar La música no puede parar Tú lo crees, lo prefieres, lo deseas, lo rumbeas, que el ritmo es ritmo, donde tú bailas, donde tú bailas, donde tú quieras Yo soy candela, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamara, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy candela, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy candela, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy candela, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más